Cuando abrí Google Maps para ver la ruta que iba a empezar, lo veía realmente larga. Tendría que empezar en Sucre, pasar por Sudáñez, llegar a Villa Serrano, conocer Valle Grande, pero antes entrar a un pueblito llamado La Higuera. Después regresar y conocer recién Valle Grande, para después estar en Zamaipata. Posterior a eso, llegar a Santa Cruz para descansar un día, y emprender por este camino que me llevaría hasta Roboré. Pasando por todos estos pueblos, conociendo Chochis, el propio Roboré, Aguascalientes, y en Santiago de Chiquitos también me habían dicho que hay muchos atractivos. Eran más de mil kilómetros que me esperaban por esa ruta en el departamento de Santa Cruz. Cuando pasé nuevamente por Villa Serrano, el clima nos empezaba a jugar una mala pasada, sabiendo que desde ahí el camino era de tierra, y además eran rutas desconocidas para mí. En esta primer ruta fui acompañado por unos amigos de Sucre. Me refiero a Ursino y Helio con sus respectivas esposas, y en mi movilidad tuve el privilegio de ser acompañado por una gran amiga altoveniana, de nombre Marta Gutiérrez, que se sumó a esta aventura. No fue fácil el primer tramo entre Villa Serrano y La Higuera, por los muchos obstáculos que tuvimos que vencer en la carretera. Pero fue hermoso detenernos en algunos lugares para contemplar el paisaje. Por ejemplo, en un lugar había una casa sencilla como los que lo habitaban, quienes con mucha amabilidad nos dejaron pasar para conocer ese horno de barro a la intemperie, fabricado con paja, grasa y pelo de cerdo para que sea resistente al agua. Mucha tecnología, la verdad. Buenas tardes. ¿Qué se llama la población? Sí. Nuevo Mundo. ¿Nuevo Mundo? Sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nuevo Mundo. No, 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 es tu hermano. ¿Quién sabría de Nuevo Mundo a ver? ¿Quién sabría de Nuevo Mundo a ver? Así después de pasar por lugares paradisíacos llenos de árboles floridos, de pronto el panorama fue cambiando porque todo se volvía árido. Solo habían plantas con espinas y cactus gigantes que seguramente tenían muchos años. Me gustó en verdad ir por esa carretera, se veía de todo. Por momento había lugares donde casi por media hora encontré vacas en el trayecto, felices trancando el paso. Hasta que por fin llegué a un cruce donde había que desviar a la derecha para ir a conocer una población llamada La Higuera. A simple vista, en Google Maps no se observaba el camino, pero ubicándonos ahí es de esta curvita desde donde hay que desviar. Además en ese sector hay un letrero que indica que ahí empieza la ruta del Che y que de donde vinimos va a Villa Serrano. Ni cómo perderse. Diferente, ¿no? Aquí ya no es calor tampoco. Sí, no ves, tampoco es calor. Chala esto. Como en un ratito cambian las cosas. Bueno, así por ese angosto caminito de tierra tuvimos que recorrer 10 kilómetros hasta que un letrerito nos anunciaba que La Higuera estaba a 50 metros. Al ingreso mismo a la población, a mano izquierda, se podía leer algo que decía vanguardia de la guerrilla, que era el lugar donde perecieron tres hombres el 26 de septiembre de 1967. Exactamente un kilómetro más allá, yendo por un camino con casitas de barro a los costados y mucha vegetación, pudimos llegar a su pequeña plaza y, por supuesto, me sentía satisfecho de haber llegado a La Higuera, población cruceña enclavada en la provincia Valle Grande, a 2,200 metros sobre el nivel del mar. En realidad, con tanta historia que tuvo en su momento este lugar, yo pensaba encontrar una población más grande y con más visitantes. Pero no, había poca gente y pocas casas. A la entrada de su plaza, como no podía ser de otra manera, estaba el monumento al Che Guevara. A su costado, encima una piedra, también el busto de este personaje, con un lema que decía, Tu ejemplo alumbra un nuevo amanecer. A unos pasos de la plaza, estaba la antigua escuelita, ahora convertida en un museo comunal, que no está abierto permanentemente, sino que hay que buscar a la señora Gregoria Montero, quien es la encargada de abrir al visitante este lugar, y pagando 10 bolivianos por persona, como un dólar y medio aproximadamente, se puede ingresar y también escuchar la historia del Che, de la propia boca de esta señora de 76 años de edad. Todo lo que me acuerdo puedo contar, lo que no me acuerdo ya ni qué hacer. Entonces llegaron los guerrilleros de al lado de la ARA, y llegaron más o menos, serían unos 30 por ahí llegaron. Y cuando ya lo atraparon los soldaditos que llegaron de Valladolid, quedaron ellos en y medio. Ahí fue la lucha recién de ellos, pero así parece que han estampado. Y había harta muerte de los guerrilleros, pero de los... de los... de este, del ejército, no tanto, como uno, dos, tres, mamá. ¿El día que murió el Che Guevara usted estaba aquí en el pueblo? Aquí. Lo habían agarrado en la quebrada. ¿A qué hora era eso más o menos? Más o menos sería a las... a las 10, por ahí sería, de mañana nomás. Se lo han traído y lo sentaron en esa silla de... Y ahí estaba la silla, intacta, donde el 9 de octubre de 1967, en ese mismo lugar, fue ejecutado por una ráfaga de juzil por el sargento Mario Terán, bajo el gobierno militar de René Barrientos Ortuño. La señora nos contó que hubieron dos ráfagas de disparos. La primera, a la altura de los pies, y luego una pausa donde Ernesto Guevara miró fijamente a su ejecutor y le dijo, No se asuste, póngase sereno, usted va a matar a un hombre. Y así, una segunda ráfaga a la altura del pecho, terminó con la vida de este guerrillero. Aparte de ese museo y esa plaza llena de grafitis, en un pueblo que vive de recuerdos, casi no se encuentra nada. Hay albergues económicos que con solo 5 dólares, puedes pasar la noche. En la única tiendita que había para comprar algo, su propietaria, Doña Irma Rosado, nos preparó un café con pan y queso, que fue nuestro almuerzo y nuestro té. También ella nos contó que fue la persona que un día antes de que ejecutasen al Che, le llevó una sopita de maní y pudo verlo de cerca. Aquí a nosotros, nadie ha sabido por qué él ha venido, ni de qué, ni por qué. Por eso la gente se ha huido, se ha ido. Aquí habíamos 5 familias, 5 personas de ese tiempo. ¿Han sentido miedo en su momento? Miedo, la gente se ha ido. Había núcleo aquí, todo eso se ha acabado. El cuerpo, una vez que murió aquí, lo llevaron a... A Valle Grande, al hospital señor de Malta, a la lavandería. A la lavandería. Eso está en Valle Grande. En Valle Grande. O sea, aquí no ha permanecido mucho tiempo su cuerpo. Nada, él lo han matado en la noche y al otro día ha venido el helicóptero, ha sentado ese letrero y se lo han llevado a Valle Grande. Sin más visitantes aparte de nosotros, nos alejamos de esa población y ahora escribo esta faceta de mi vida en mi diario para no olvidarme de los lugares que voy visitando. Porque cuando deje de hacerlo, podré mostrarles a mis hijos y nietos lo hermoso que significó para mí conocer el país donde nací.